La situación de orden público en Sabana de Torres ha generado preocupación en la administración local. Ante los hechos violentos ocurridos recientemente, el alcalde del municipio, en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército, ha realizado un consejo extraordinario de seguridad para coordinar acciones que permitan restablecer la tranquilidad. Como alcalde del municipio de Sabana de Torres, nos preocupa mucho la situación de orden público que se está viviendo hoy en día. No vamos a permitir que bandidos de afuera vengan a dañar nuestro territorio. Por eso hoy realizamos un consejo extraordinario de seguridad donde nos acompaña el jefe de operaciones departamentales, nos acompaña inteligencia de la policía y nos acompaña nuestro ejército. Desde julio, las autoridades locales han capturado a 30 personas, 26 de ellas por tráfico de estupefacientes y 4 por porte ilegal de armas. Además, lograron desarticular un grupo delincuencial común conocido como los ERA. En su lucha contra la criminalidad, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo allanamientos y otros operativos importantes en el municipio. Para nadie es un secreto que lo que está sucediendo en nuestro municipio es una pelea de territorio por la venta de estupefacientes. Eso es lo que está sucediendo en nuestro municipio y lo están dañando gente que son de afuera, que vienen a delinquir a nuestro municipio. ¿Qué es la idea? A partir de ahora vamos a trabajar fuertemente para ver cómo se desarticula estas bandas y podamos brindar de nuevo la seguridad y la tranquilidad a nuestro municipio que se ha perdido a lo largo de estos aproximadamente dos meses. Las autoridades han habilitado la línea contra el crimen de la Policía Nacional para recibir información que permita dar con los responsables de estos hechos delictivos y garantizar la seguridad en Sabana de Torres.